Ok, vamos otra vez. Bienvenido al ZO. ¿Cómo estás, Roland? Es como si te veo por la primera vez esta noche. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te has metido? En el peluquero, ¿sabes? En el lavabo, arreglando los perros. ¿Dónde te vas a cortar el pelo un poquito, no? ¡Eso! Ok, vamos a matar a Plante Quag. No es exactamente tranquilo, pero tiene algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!